aquí vamos rumbo a la ruta jueves de ruta esperen este vídeo no se pueden perder este vídeo chequen las siguientes imágenes que verán de la ruta de los jueves ánimo plebe aquí vamos plebe ya a la ruta voy a llegar con mi compa Adonis Adonis Audio para que me cheque el sonido y unos botones de aquí están bloques antes de irme para la ruta ahí está lejos el viejo esperemos que nos pueda atender mi compa que dice viejón aquí vinimos para que le pegue una chica al carro es todo al parecer trae un problema aquí estos madres no se quieren apagar chingo este botón esto lo agarra a mi compa ya peguen los partidos ya peguen los chicotes para la ruta ahí les voy a dejar en la descripción el Instagram de mi compa no tardé ni un minuto para que mi compa me atendiera el viejo un chinga el viejón el Adonis ese viejo es el bueno de la movie está en menos de 5 minutos plebe ya quedó muchas gracias viejón es todo viejón a la borde está mi compa Edgar saludazo mi compa Edgar ahí ahí los viejones los tratan mal el patrono carnita sale ahora si vamos para la ruta aquí ya vamos llegando a la isla donde se apuntan todos los camaradas es el punto de reunión más básico que siempre utilizamos siempre nos apuntamos aquí por la ruta chequen el video aquí ya están los camaradas esperándonos esperando que lleguen más camaradas para juntarnos y eso es toda la bola para allá ¿qué dice compa Jorge? ¿qué tal? ¿cómo anda el viejo? ¿al tirando usted? aquí andamos viejo es lo que puede aquí estamos grabando el video ¿para la rutina? ¿cómo lo ve? de todos lados así es puro artista puro artista este güey viene pedido dinero para rutina ya estamos preparados o no estamos preparados ya nomás estamos preparados los camaradas para irnos pues todos puro rojón el viejo mira como jefe de verga ahí están se escuchan los aparatos ya nomás aparatos para jalarnos a la rutina culichi puro rutina culichi ¿qué dice compa Jorge? ¿qué dice viejo? ¿ya se está listando para la ruta? ya mi compre vamos a ponerle a esta botellita a ver qué le hacemos ahorita es agua horchata oiga no creen que es tranquila oiga y eso que en colorada ¿qué es? ah estos botes para hombres oiga ¿ah sí? sí para puro hombre para que quieran tomar estos botes otro pedo ah no está padre están tomando life porque van a bailar medio manerado oiga el Trivi se va a sentir con eso no hay pedo hay pedo saludos para mi compa Trivi para mi compa el vivir caro ahí estamos a la orden estamos esperando mi compa desde el smartphone esperamos más de media hora al fin ya viene el viejón ahí aquí agarramos el camino para los barrios pónganse las pilas ya me compa Jorge encerrado vamos a llegar a plebes aquí comprar botes vamos a cargar la hielera para andar bien equipado vamos a ir vamos a ir ¡Suscríbete! 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 ¡Rumpa Gulichi! Estamos grabando ya Caídas por Gulichi El Esparzón de la Muerte es la ruta para que vean que todos los carros entran para... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!